¿Qué es el emprendedor de los emprendedores? 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 Así que cuando uno se apasiona por algo, cuando es lo que cambia todo, cuando uno a veces, no sé, los equipos se arman con un fin, las pymes están compuestas casi siempre, los startups suelen ser el 90% pasión, 10% capital, ¿no? Entonces es fundamental esto de armar bien este equipo. ¿Qué crees que es lo fundamental como para desarrollar a nivel personal para poder trabajar en un equipo de trabajo? Lo fundamental y lo uno es dejar el ego de lado. El ego, hay un genio, una persona que yo admiro mucho que dice, el ego mata muchas más compañías que las finanzas, que los números, que todo. De hecho cuando vos ves la palabra ego, si le sacás la E dice go, que es como para adelante y es lo que te acelera todo. Creo que ya no son más tan piramidales las compañías. Hoy vas encontrando una horizontalidad y un equipo mucho más de pares donde se van. Hay momentos donde uno lidera. Me toca hoy liderar una compañía, una planta en León Suárez, una planta, o sea, vas liderando compañías y hay una parte de conversación donde uno escucha al otro y uno también aprende del otro. Y eso es fundamental. También, bueno, o sea, eso creo que a nivel personal debe ser lo mejor que uno tiene que desarrollar el tema de que siempre tenemos que aprender algo. Siempre hay algo que es nuevo, que nos hace quebrar. Yo lo que digo a veces es romper estructuras, digamos, que también romper con el ego de uno mismo. Yo me dedico a hacer blends de té, que es como una vainilla de Madagascar con un cacao de Venezuela y una naranjita tostadas unidos funcionan mejor. Lo que intento hacer es un blend en esto. Cada uno tiene una misión en la vida. Yo estoy convencida de cuál es mi misión. La mía es inspirarme para inspirar. A eso viene al mundo. Entonces, eso es lo que yo puedo dejar en mi equipo. Otro vino con otra misión. Otro con otra. Y vas armando un equipo con misiones que juntas agregan más valor. Hay una cosa que aprendí, fui a Singularity, a una universidad maravillosa afuera, y decían, La visión sin ejecución es alucinación. Y en realidad, en un equipo, mi parte del equipo, yo digo, busco gente que quiera volar. Pero después tengo otra parte del equipo que es, busco gente que sepa aterrizar. Para que los proyectos, los sueños se lleven a cabo y no queden en el aire flotando, sino gente que te los pueda aterrizar. Eso es vital para que las cosas funcionen. Lo que es clave es escuchar. A veces uno ya tiene la respuesta antes de escuchar la pregunta. Y existen las preguntas de poder. Saber preguntar bien, saber escuchar al otro y saber trabajar en equipo. Y después estar en modo esponja. Dejar que las cosas pasen. Yo a veces veo este tema como de estar frenéticos en la búsqueda. Y a veces hay que quedarse quietito para que te encuentre lo que te tenga que encontrar. El vacío de todo es la oportunidad de todo. Entonces, también esto de alivianarse y empezar a poner foco. Me pasa muchas veces cuando entrevisto gente para que entre al equipo, que vienen y te dicen, no sé, ves que saben hacer 4.000 cosas. Y digo, pero ¿qué haces bien de todas estas 4.000? ¿Qué haces con pasión? ¿Qué es lo que a vos te... donde vos fluís, donde sos abundante en realidad? Y es ahí donde me detengo. A veces me apabullan los sebes con tantas cosas, ¿no? Como que a veces prefiero, no sé, el tema de poner foco en algo. Yo no sé de muchas cosas. Ahora, cuando hablo de té, hablo con el peso de la palabra, ¿no? Entiendo, es algo que conozco. Caminé muchos años las cosechas en el pie de los Himalayas, en Sri Lanka, en el noreste de India. Sé lo que es trabajar con la gente que tiene el sol en las manos, con la gente que está en una cosecha. ¿Cómo ves vos a la hora de elegir a una persona o de seleccionar a una persona para trabajar en tu equipo? ¿Cómo lo ves? ¿Qué ves? Yo la intuición, intuís, la energía, ¿no? O sea, pero vos intuís. Por supuesto, me he equivocado cuatro mil veces en este camino. Me han pasado cosas dificilísimas. Me considero casi presidenta del Robin Club, de remarla en mármol muchas veces. Y nos pasan muchas pymes. Y la verdad que es algo complejo, pero creo que ahí está la actitud de... ¿Quién tiene esa actitud de si me caigo siete veces me levanto ocho? Yo me fijo en eso. O sea, la valentía, el coraje, el peso de la palabra. ¿Quién va a poder compartir? ¿Quién va a poder dejar eso? Trato de buscar gente con características que uno quiera convivir todos los días, ¿no? Pero me he equivocado mil veces y todos los que emprendemos tenemos que saber que el camino va a haber mil caídas. Yo te puedo decir que desde un container que se me fue al agua y casi pierdo todo, hasta mil cosas nos han pasado. Y sin embargo, es ahí donde te das cuenta, bueno, con quién puedo contar, quién va a poder llevar esta situación lo mejor posible.